Aunque Ermac me liberó de mi celda en Leichin, aún no me sentía preso. No tenía aliados, ni benefactores, ni ningún camino de vuelta al poder. El poder es lo que anhelo. ¿Por qué debo contentarme con las escasas habilidades de un brujo subordinado? Debo ser yo quien controle la historia. Quien manipule a su antojo a la gente y los eventos. Debo controlar el reloj de arena y portarlo como guardián del tiempo. Mientras recorro los reinos en busca del reloj de arena, perfecciono mi dominio de la magia oscura que necesito para destruir a Liu Kang. Mi misión podría llevarme toda una vida, pero valdrá la pena. Porque cuando triunfe, seré omnipotente. ¡Suscríbete al canal!